Música ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás ardiente de pasión Quiero que recuerdes un poquito De este tiempo que yo era tu amor Que mi dulce sueño te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor El saludo para todos los amigos En Nueva York, Nueva Jersey Vamos a estar próximamente con todos ustedes Con la agrupación Sanzalón Música ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás ardiente de pasión Quiero que recuerdes un poquito De este tiempo que yo era tu amor Que mi dulce sueño te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor ¿Quién te abrazará por las noches?